Muy buenos días, bueno yo quiero dar la oportunidad para saludar a la Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Quisca Arbó, y agradecerle su presencia en nuestra provincia, creo que habla de este país federal que queremos, que estamos construyendo entre todos, la doctora viene trabajando en todo el país, en varias provincias, y que hoy esté visitándonos en Catamarca, hablábamos con el doctor Santos Zainoso y con el doctor Zaino, que es histórico, porque no recordamos que haya venido nunca un Procurador General de la Nación a la provincia de Catamarca, así que muy bienvenida doctora, un gusto que nos acompañe, y estoy segura que de la jornada de hoy, y del convenio que vamos a firmar hoy, los catamarqueños, la justicia de Catamarca se va a deber de licenciar. Bueno, podríamos saber un poquito de qué se tratan los convenios de cooperación que va a firmar hoy con el gobierno de la provincia. Bueno, muy buenos días, vamos a firmar unos convenios de cooperación con la provincia, que tienen que ver con un proyecto que venimos tratando de desarrollar a lo largo de todo el país, que es de trabajo conjunto, de articulación entre el Ministerio Público Federal, las autoridades provinciales, ya sean políticas, pero también judiciales, y la fuerza de seguridad. Porque creemos firmemente que la lucha contra el crimen organizado y los derechos complejos, que son los más propios de la competencia federal, tienen que realizarse con estrategias consertadas en común. Tiene que haber un frente común entre el Estado Nacional, Provincial, Municipal, los Ministerios Públicos, los poderes policiales, porque además quienes cometen estos delitos son los que más afectan a la sociedad, con la carga de personas, el narcotráfico, delitos económicos, financieros, que normalmente son llevados a cabo por organizaciones criminales que no tienen las fronteras que tienen las jurisdicciones, no tienen las fronteras que tienen las jurisdicciones, no tienen la distinción que hay entre justicia federal y provincial, y además lo que es importante es que la justicia no puede depender solo de un procedimiento, de lo que diga una norma jurídica, porque detrás de una injusticia hay siempre un conflicto humano y un problema social. Conflictividades propias a veces de cada región, por eso la importancia de lo que venimos a hacer es presentar al fiscal coordinador de distrito, que es el doctor Rafael Ruiz, también tengo acá a mi lado al fiscal Sánchez Reynoso, fiscales de la provincia de Catamarca, que están muy comprometidos con esta nueva visión del Ministerio Público Fiscal, que no es una visión de fiscal en su escritorio, sino una visión fiscal que articula, cuando viene la necesidad de que haya jurídicas públicas, o cuando sea la autoridad pública la que tiene información para llevarla al fiscal y establecer una estrategia común que tiene que ver, ya le digo, no solo con la prevención, sino con la recepción penal, sino con la prevención. Nosotros habíamos heredado un sistema del Ministerio Público que tenía un déficit y provenía de largos años de dependencia con el Poder Judicial, porque hasta la Constitución del 94, el Ministerio Público era parte del Poder Judicial. Y es tan distinta la función que tienen los jueces y los fiscales. El que juzga tiene, por esencia, el deber de ser neutral, de permanecer equidistante ante los distintos conflictos de intereses. ¿Qué fiscal que tiene que tener el rol de investigar? Tiene que tener una actuación proactiva, tiene que tener planificación, estrategia, dinamismo, porque las figuras delictivas mutan, las organizaciones criminales cada vez son más complejas, tienen sus puntas en otras posiciones, en otros países. Entonces, haber estado dependiendo tantos años del Poder Judicial nos había dejado un Ministerio Público gobernado por otra mirada, que puede ser muy buena y lo es para los tribunales, pero que no es para los fiscales. Porque si todas las decisiones de diseño institucional, de estructura, de gobierno, de poder disciplinario, se miran con la mirada de un juez, que es muy buena para el juez, pero que no es para el fiscal, que tiene que ser activo, que es parte, que no es imparcial, es objetivo, pero no es imparcial, es una parte del proceso que es la que lleva adelante la persecución penal. Ese déficit a nosotros, que tuvimos por muchos años y que cambió la Constitución Nacional, pero después por esas resistencias que hay a los cambios, tuvimos un código procesal penal, que ahora está derogado, pero el nuevo todavía no está implementado, una vieja ley orgánica, que mantenía anclado todavía el Ministerio Público en esa forma de reflejar lo que hacía el Poder Judicial. Bueno, y si se refleja lo que es el Poder Judicial, es que tiene una función totalmente distinta, y el resultado nunca puede alcanzar esos niveles de eficiencia. Nosotros decidimos quebrar esta organización refleja, romper esa falta de identidad, impertenencia al Poder Judicial, creando las estructuras adecuadas para la persecución penal. ¿Y qué creemos? Equipos interdisciplinarios, como la estructura de Rías, que han algo que me preguntaba, no son abogados, antropólogos, sociólogos, científicos, que se dedican exclusivamente a estudiar un fenómeno criminal. Doctora, hablaba de ciencia de independencia que han logrado a nivel nacional con la justicia, con la Corte Suprema. Acá en la Cámara se ha planteado la reforma, en la Constitución, y entre ellos se ha planteado también la independencia de la Ciencia y de la Ciencia y de la Ciencia. Pero hay una reserva por parte del Tribunal de Cajamanteño que no ve con buen agrado que el procurador sea independiente de la Corte de Justicia y de la Corte de Justicia. ¿Cómo es tu opinión? Yo creo que hay que pensar en lo que la sociedad necesita. La sociedad necesita una expresión de justicia moderna, con mis periódicos, fiscales modernos, que sean administrados y diseñados de acuerdo a sus finalidades específicas, porque en el siglo XXI la persecución de justinitos requiere que esté a la altura de esos tiempos y se ha complejizado. Y, digamos, que el Ministerio Público esté administrado desde el Poder Judicial históricamente ha ido en menos cargo de la identidad y de la Ciencia y del Ministerio Público en menos cargo de la protección de la sociedad de lo que nos pide, que la protejamos de los delitos y que sus derechos sean reconocidos.